Siguen los movimientos en el mercado de fichajes, llegan jugadores, salen jugadores. En este caso el titular lo ocupa Enrique, el entrenador español que durante mucho tiempo militó al frente de la selección española. Ahora se une a las filas del Paris Saint Germain, toma en sus manos el banquillo del Parque de los Príncipes. Oficialmente Enrique se convierte en el nuevo entrenador del PSG, el Paris Saint Germain, tal y como lo apunta por aquí Fabrizio Romano. Dice lo siguiente, el Paris Saint Germain está preparado para sellar el acuerdo con Luis Enrique, listo para firmar el contrato por dos temporadas muy pronto. También dice más abajo lo siguiente, se dará a conocer por parte del club una vez se complete el acuerdo de salida por parte de Christophe Galtier, el cual está muy cerca de firmarse. Sucede lo siguiente, básicamente lo que explica Fabrizio Romano es que el Paris Saint Germain estaría a punto de anunciar oficialmente a través de sus plataformas oficiales y distintos medios a Luis Enrique como el nuevo entrenador del Parque de los Príncipes. Hasta el momento esto no se ha dado debido a que el Paris Saint Germain y la directiva está avanzando con la salida de Christophe Galtier, quien fuese el actual entrenador del Paris Saint Germain. Pero tras haber finalizado la presente temporada, Christophe Galtier fue despedido y en esta ocasión tomaría las riendas del banquillo Enrique, Luis Enrique, entrenador español que trabajó con la selección española. Esto es parte de todo lo que está ocurriendo en los pasillos del Parque de los Príncipes. Mientras, por otra parte, se sigue batallando en la litis entre el Paris Saint Germain y Kylian Mbappé y toda su familia. Se producirá finalmente la salida de Kylian Mbappé o se quedará hasta la próxima temporada y un año más como así lo desea nacer al Calaifi del PSG. Hasta el momento es un caso sin resolver. Kylian Mbappé sigue en los titulares de los principales medios de comunicación en Francia. No se sabe si el delantero francés dará su brazo a torcer y firmará una nueva renovación para quedarse un año más en el Parque de los Príncipes. Esto extendería su contrato hasta el año 2025 y no como está pactado actualmente hasta el año 2024. Pero la noticia no es esa. La noticia es que Luis Enrique está a nada de convertirse en el nuevo entrenador del Paris Saint Germain del Parque de los Príncipes. El PSG continúa anotando en su lista nuevos jugadores y de igual forma produciendo salida de otros jugadores que ya estaban en el PSG. Por otra parte quiere traer a Luis Enrique para que controle el banquillo del PSG y lo quieren hacer con un proyecto liderado por Kylian Mbappé. Aunque este sigue renuente. Este no quiere firmar una extensión de contrato para quedarse en el PSG hasta el año 2025. Este quiere irse en el 2024. Según Fabricio Romano y otros medios de comunicación esto se va a definir en las próximas semanas con las reuniones que se están organizando por parte del PSG, su directiva y por otra parte Kylian Mbappé y su familia. Todos sabemos que Lai Salamari es la agente y a su vez la madre de Kylian Mbappé. Allí entre los familiares se toma la decisión de quedarse o irse a otro.